hola amigos y aquí juan 31 les saluda quiero presentarles un nuevo proyecto ya lo terminé estuve trabajando este proyecto se trata de las dos señoras carols las dos señoras carols verán les diré rapidito porque es este proyecto resulta que alguien le hizo un comentario a cierta persona de un canal esta persona es grosero y este chico le pedía que le pudiera regalar las plantillas yo las plantillas las puedo descargar las descargue mejor dicho y por último las conseguí y está aquí de ese videito que él subió este es un gusto que él hizo y yo ya soy más rápido ya conseguí el gusto en que él hizo me lo pasaron les diré rapidito lo que pasa aquí este señor el chico le pedía estas cosas para él porque quería hacer porque el chico es fanático de este señor mientras películas en el caso y él le dijo que quién era que porque era que esa cosa bueno yo me metí en ese comentario él siempre es grosero y no me parece eso entonces yo el chico yo le dije que yo le iba a seguir la película y lo hice solo por ese muchachito es un chiquillo que creo que tiene 17 añitos es de chile muy gentil el muchacho y ahora si su seguido el mío bueno les diré este esta es la versión del yo igual el audio latino ya lo tenía tiempo yo sé dónde están estas cosas tan ego caro este señor consigue por ahí esas cosas y él cree que él le tiene no más cosas inéditas muestras y tiene sus cosas así mire ya lo conseguí en la huella entonces piensa que él tiene su contacto este es el menú famoso que él le mezquina va al chiquillo inglés español no tiene subtítulos no sé para qué no dónde habrá sacado esto porque si no le pudo instalar subtítulos le cuento no había subtítulos yo tuve que sincronizar los subtítulos los traduje los sincronice me tomo el trabajo pero lo hice me tirado tres días sí tres días claro un día para dormir dormido bien ya esto es todo no tiene más miren las acá donde están la selección de escenas lenguajes nada más ya vieron veamos lo que tiene selección de escenas sólo tiene nueve plantillas nueve plantillas nada más no tiene audio no tiene sonido no tiene nada ya aquí a el trailer ya está en tres cuartas ta 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 ni siquiera tiene el logo de warner bros resumiendo nada más esto para que para que lo vean ya está de trailers es todo lo que tiene a la película miren la fíjense bien en la película esta es la película que él tiene como dije no tiene subtítulos porque le costó hacer los subtítulos es muy ocioso ahora yo lo voy a llamar el chiquito 2 ya él sabe por qué se lo dijo sólo tiene español si ven español y latino yo lo encontré el español ya y le hice esto pero mi versión es full screen ya verán le voy a hacer pausa para comenzar mi versión como dije yo cojo las plantillas que están en la web mire ven no no hay plantillas en realidad son carátulas son cosas póster que encontré todo esto co cogí uní y me creé mis nuevas me diseñé unas plantillas como veo que predomina el rosado señores entonces predomina el rosado de este es el resultado de las plantillas que estos son plantillas hechos no he usado nada esta es la primera plantilla digamos así que que yo tengo mire verán yo cree esto con una base yo ya le cambio todo ahora verán vámonos a mi otra página acá están mis plantillas cree estas plantillas cuando estoy aquí él no termine usando a la final de cuenta y todo es con retacitos con retacitos quise hacer un solo disco pero el disco y conseguir materiales trailers conseguir lo que más pude conseguir lo que más pude y no pude por razones de falta de espacio tuve que hacer una edición de dos discos si la voy a hacer la voy a hacer bien hecha es un gusto señores no es original es un gusto he diseñado por mí es un gusto y lo que quiero que vean es esto y porque la razón que yo hago esto porque este tipo se porta malcriado es muy grosero creo que no sé si ve que son seguidores de pronto mío y lo siguen al también y bueno es así y son personas acostumbradas a muestran muestran un pedacito y ya está y son groseros cuando se dan cuenta que gracias a las personas gracias a la a la contribución de las personas que lo siguen son lo que son ya miren todo este material lo conseguí en la web y lo he insertado en mi segundo disco la película la diseñé también la creé como la tengo aquí miren está full screen la cogí la hice full screen mis audios son aquí están mis audios y subtítulos si ven inglés le voy a poner más pero no quise mucha nota de inspiración amarillos todas esas cosas ya él cree que él sólo puede y no sabe qué en especial las personas ahora les voy a mostrar el resultado de mi trabajo de tres días bueno aquí esta carpeta de trabajo ya está vámonos aquí dividirse aquí tengo mi 2 dividir con mi plantilla disco 1 mejore la calidad de imagen miren este es mi plantilla aquí solamente está la película no avanza más pero la película tiene excelente calidad buen volumen bajémosle al volumen tiene buen volumen le puse intro de 30 segundos para que no me haga copyright miren la selección de audio cambian de colores son interactivos esto simplemente es así acá en español inglés y castellano ojo castellano tres idiomas le puse ya español latino inglés y el castellano subtítulos en inglés subtítulos en español y desactivación de subtítulos vámonos al menú chapter miren como le dije estas plantillas predominan en este mismo pedacito de aquí está pegado aquí está saltado acá se ve aquí y lo he decorado de esa manera miren los números como son interactivos como cambian vámonos a la siguiente página para acá está la paca tela paca el rapidito ya si ve y esto no es nada esto no es nada señores este realmente este es fácil cuando al para mí un poquito fácil quisiera poderlo hacer mejor pero me gusta hacerlo justo así tipo plantilla miren acá como les dije eso es todo ahora la película les voy a reproducir la película vamos a ir como ven aquí está mírenla que está full screen ya la anche un poquito más llené la pantalla miren mis subtítulos en amarillo subtítulos en amarillo tiene dos subtítulos y versión inglés y español si ven estamos a 2 de octubre a 2 de octubre verdad firme aquí como ven discúlpe tiene 28 secciones le puede haber hecho 10 pero solo para remedarlo hola miren si ven como cambia 3 tienen las secciones de las imágenes o para que vean acá más rápido yo pongámoslo en castellano como dije le puse tres pistas español latino inglés el inglés inglés pongámosle castellano español castellano le he dado un billete de una por supuesto que si naturalmente olvidé darle el campo y yo tengo digamos que tengo más ventaja de este señor es que yo tengo amigos yo soy amiguero sí y este chiquito y digo chiquito porque es un pequeñito con ímulas de grandeza que cree que cuando tiene algo a los demás los trata mal es grosero si no se escuda atrás de la simplemente describir y no da ni cara ni esas cosas y siempre veo los comentarios que pone es bien grosero entonces en base a esto yo he hecho esta situación esta cosa bueno desactivamos los subtítulos pongámoslo nomás en audio bien en ver cómo se desactivan los subtítulos y ven desactivados pero tú lo quisiste que fuera un subtítulo bueno les voy a terminar mostrando el otro disco vamos al disco 2 bien señores aquí está el disco 2 porque pesa demasiado la calidad es una buena calidad y los materiales que le puse especial factores es una versión de dos discos este mi disco 2 aquí está todo el especial factores como fue ah me olvidé de decirles que va firmado cierto ya que Juan 31 disco 2 así también tiene el primero me olvidé de explicarles eso si queremos presionó aquí y todo el contenido que tiene se va a reproducir pero le prefiero hacer esto antes de todo antes que se repudió miren me manda la segunda plantilla esta plantilla contiene biografías y contiene una filmografía por cierto muchas gracias a la persona esto lo encontré en youtube y la he puesto aquí le voy a dar los agradecimientos a la persona que corresponde le cambié esto si la música porque nos gustaba volvamos al menú ven si ven las películas del periodo si ven trailers películas del periodo del mismo el factor volvamos atrás bueno ya les voy a comenzar a hacer un recorrido volvamos al menú yo presionó esto y automáticamente todo se reproduce de largo si termina una cosa del trailer miren por ejemplo aquí vámonos con esto play miren se va a reproducir el trailer miren este que el trailer que yo tengo con el logo de la warner bros conseguí los trailers así con este logo porque son los trailers originales ya están en la web que está en youtube están gratis para qué y algunos consiguen algo ya se creen que son dueños de este material material de libre albedrío cualquier persona que suba algo en la web está expuesto a que cualquiera lo tome claro tienen sus derechos de autoridad que darle crédito yo se lo estoy mostrando este es el trailer por ejemplo miren digamos que se acabó el trailer automáticamente comenzarán los segundos este es una introducción ojo a esta introducción le dice le traduje el subtítulo yo para que puedan entender traducido por ya que juan 31 son 8 minutos de introducción este señor habla de la película le puse como comentarios introducción de la película para que algo así por favor vaya a la persona entendiendo de hacer que lo rapidito miren ya se acaban pero bueno así son diez menús entonces no pasemos tiempo y hagamos esto para que vean como dije antes el trailer prim vayan contando uno la narración vean que le estaba que es subtitulado y todo eso ya si ven traducido por ya que con 31 ya aquí este es el son prime hola hola a todos en su trance también miren es un gran completo lo corro rápido porque me puede hacer copyright tiene derechos de autor esto ya tiene como seis minutos es largo la página donde vamos a la biografía en la biografía encontraremos la puse la biografía de un privo hogar sí y la biografía de barbara stanwing y ahí vamos a la biografía de un privo hogar esas personas que crees conocer si ven que no las hayas visto la encontré en español de history la publicada pero bueno como les dije la corremos rapidito por falta de tiempo la idea es que vean el material que conlleva esto tiene 42 minutos señores 42 minutos y es interesante ya me dieron ganas de coleccionar las películas de un privo hogar el hombre sigue siendo un enigma fascinante si ven termina el vídeo y el vídeo termina y automáticamente me regresa a la página de donde estoy tiene varias funciones el lo hice lo más interactivo que pueda ya me esmeré porque quise enseñarle a este señor que por algo así no tiene que tratar mal a una persona que si alguien le pide es porque lo admira y lo sigue y él tiene que ser condescente no tiene que ser grosero que si tiene hijos algún hijo de él también algún día se lo van a tratar mal ya pero no dudo este pequeñito no tiene vida social esto seguro es hasta virgen por eso que es grosero es amargado trata mal a las personas aquí en mi país por menos créanme que lo cogen y le dan honestamente y con esa cara no le queda otra tiene que pagar pero le digo esto porque se lo merece los que estoy declarando la guerra este chiquito 2 pila chiquito 2 ya sabes que te digo a ti ditito 2 clarito te digo ditito 2 es un muérgano que hace plata con estas cosas es egoísta seguramente por interno hace cambios dice él que hace cambios mentira no pide ni ni ofrecerle nada ni nada nada eso lo muestra nada más no le comparte a las personas está bien no lo digo por mí porque yo sé cómo conseguir esto miren acá esta es la biografía gracias a la persona que subió esto la chica de eeuu yo le cambié la moda pero me muy muy buen trabajo hecho por esta niña miren es la señorita lindo el camello que ella hizo y me ahorró me ahorró tiempo porque la verdad quería ponerle filmografía y está haciendo una belleza de trabajo yo me suscribí al canal de ella ya le voy a escribir porque esto es y para hacer esto hay que investigar miren esta es la hasta de 1928 a 1956 volvamos al al otro de no bueno aquí están las películas o digamos los trailers aparte del trailer de la película que tiene le puse casablanca miren el logo de la warner bros de nuevo y casablanca con un privo hogar ya estas son películas clásicas que valen la pena ver ganadoras de premios oscar este señor no es cualquiera yo no sé por qué el chiquillo comprendí porque el chiquito el chiquillo quería estas películas porque ha sido fanático de él me dijo que le gustaban estas películas yo la verdad soy ignorante en el tema pero uno siempre sale iluminado miren lo que me enseñó este muchachito y ahora la verdad ya me dieron ganas de seguir este caballero que es actor ha sido un gran actor si miren aquí también está otra película otro trailers lo adelantó por eso factor pero quiero que vean el contenido y esto le voy a dar obsequio el muchachito porque yo sé que lo va a valorar lo va a apreciar si esto que ven aquí simplemente es como esto simplemente interactivo pero son botones desactivados estos son los botones en realidad a perdón me olvidaba bárbaro este y también le puse el el de ella creo que no lo mostré bueno sí creo que lo mostré no lo mostré no me recuerdo bien pero todos modos iba de nuevo este es el documental dura 52 minutos casi una o casi 53 minutos dura por si no lo mostré lo muestro vuelta tiene 10 vídeos y este disco pesa como 7 gb es un dvd digamos 9 casi 8 gb pesele ya lo voy a convertir lo voy a comprimir para hacerlo dvd 5 miren bueno amigos espero les haya gustado me he costado especialmente para ti chiquito como que te llama a boris me dijiste que te llama esto es para ti coleguita no le pida material a pendejos que esos pendejos yo me encargo son groseros son son falsos son mezquinos y los duendes son así son mezquinos no tienen vida social y por eso viven amargados no tienen otra manera que ser grosero ya yo sé que ya te saliste del canal de él pero porque se lo merece personas así no vale la pena tratar hoy te distinto no te declaró la guerra todo lo que tú subas todo lo que tú subas igual que algo barbe yo tengo todo tengo más de 160 películas ya te las he encontrado porque me puse a buscarla y yo sé dónde están y te voy a viralizar esas películas así que ya sabes chiquito ponte de pila chiquito 2 que para ti no va a verba toma tu banano quieres plátano agarra tu platanazo tú quieres billete barraganete te vas te ganaste es el verde más grande que puede existir el barraganete así para que sepas ya que juan 31 se despide ustedes amigos bye bye